Te olvidaste de pagar el cable y el internet. Chao, final de temporada de tu serie. Te vuelves a vestir rápido. Sales a buscar taxi. Llegas a la esquina corriendo. Te subes al taxi. Muy cara la tarifa. Te bajas del taxi. Comienza a llover. Un auto pasa volando y te moja. Tomas otro taxi. La sucursal abierta más cercana está en el súper. Te bajas, pagas, vuelves en el mismo taxi. Llegas mojado. Te perdiste el capítulo final de tu serie. O puedes ser un millonario del tiempo pagando contigo money. Y pagar desde tu cama sin quitarte el pijama. Tigo Money. Un beneficio más de Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Tigo Money, empresa de servicio de pago móvil efectivo S.A. Esta entidad es supervisada por ASFI.